Eso es, bueno, a sumar a la ola de violencia tan fuerte que tenemos en Ciudad Juárez, esto es algo, pues, muy lamentable que esté pasando siempre y considerando que tenemos a las corporaciones policiacas de más alta, como les digo, el más alto número de elementos en Ciudad Juárez, tenemos ejército, tenemos policía federal, tenemos a los municipales y a pesar de todo ello, con una cantidad tan importante de presencia policiaca en Ciudad Juárez, se suceden estos hechos. Yo, vemos con tristeza que cada día son 13, 14, 15, y que el hecho de que haya esa cantidad importante de elementos no resuelve nada a la situación en ese sentido. No sé qué tengan que hacer nuevamente el gobierno federal, qué tenga que hacer nuevamente el operativo conjunto de replantear estas estrategias, de replantear nuevamente los esquemas de trabajo, puesto que los que ahorita están funcionando...